¡Oh, vaya! ¡Oye, Donald! No hagas caso de lo que el Capitán Pedro dijo. ¡Sonríe! Debe haber alguna forma de que seamos mosqueteros. ¿Qué? Oye, Goofy, hay que demostrar que el Capitán se equivoca trabajando duro y siguiendo unidos. ¿En serio crees eso? Oye, ¿te he fallado algún día? ¿Ah? ¿Cuándo? 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 ¡No! Imagínenlo. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero sí pronto. El Capitán Pedro va a entrar aquí a decir... ¡Felicidades, muchachos! ¿Ah? Aprobaron todo. Me he fijado en los tres y les diré una cosa. Ustedes tienen lo necesario para ser mosqueteros. ¿En serio? ¿Es verdad? Te lo puedo jurar. ¡Qué bien! ¡Oigan, amigos! ¡Ahora somos mosqueteros! ¡Los mosqueteros! ¡Los mosqueteros! ¡Ya sabía que sería así! ¡Por nuestra mente! ¡Y vaya, tía! ¡Y los tres unidos seremos los héroes más grandes! ¿Qué dicen, amigos? Todos para uno y tres para dos. Bueno, hay que ensayar.